Hola a todos muy buenos días bienvenidos a un tutorial más ahora vamos a hacer una página para restaurantes así que lo primero que vamos a hacer es ir a temas y vamos a subir nuestro tema este tema se llama café pro y es de génesis de la gente de estudio press es bastante fácil de instalar ahorita lo van a ver así que vamos primero que nada a subir el framework de génesis bien ya está listo y ahora regresamos a los temas y ahora vamos a subir la plantilla recuerden que esta plantilla si me la piden yo se las envío o se las dejo en un mensaje anclado en la descripción ok lo instalamos y ahora vamos a los plugins en este tema vamos a necesitar muy pocos plugins vamos a necesitar el botón in use extender para el boletín es opcional si ustedes quieren si no pueden hacerlo sin usar el boletín vamos a utilizar el botón in use extender para el botón in use extender para el botón in use no lo encuentro ahí está y lo instalamos activamos activamos y ya está listo yo te incluí vamos a necesitar vamos a instalar el ninja form vamos a instalar el ninja form instalamos 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 un poco y ya está listo, ahora lo activamos y listo dejamos apariencias y vemos que está ahí el café pro lo activamos y vamos a personalizar ok, antes de eso mejor vamos a hacer primero a importar el contenido de demo así que nos vamos a herramientas y seleccionamos el importador de Wordpress muy bien, ahora seleccionamos el archivo dentro del tema en el carpeta XML y lo subimos importamos el contenido le ponemos que importe con todas las imágenes y enviamos esperamos un momento ya está listo y ahora si regresamos a apariencia personalizar y como pueden ver aquí ya está el tema es el tema de las entradas ya está la cabecera y la estructura de la página pero antes vamos a hacer los ajustes vamos a agregar la página de inicio vemos si está aquí alguna no, no está así que vamos a crearla ok, y elegimos la página de blog si quieren poner un blog bueno, en este momento vamos a crear una que sea en el blog y listo ok, ya tenemos la página ahora lo que vamos a hacer es ir a la de inicio y vamos a empezar a maquetar muy bien entonces vamos a ver cómo se ve la plantilla así que pongo Café Pro tema tema ok seleccionamos y aquí está la página vamos a ver el demo y así es como se debe de ver ok sin texto el menú un llamado a la acción y no regresamos y antes que nada lo voy a publicar para notar los cambios bueno una vez que más ya tenemos instalado el tema de los plugins que necesitamos ahora sí vamos a empezar a maquetar ya agregamos la página de inicio y la página de blog y ahora lo que vamos a hacer es la primera opción que es la identidad del sitio restaurante italiano pero esta es una fonda italiana fonda italiana ok aquí pues ahí para subir el fabricón tenemos las imágenes vamos a cambiar esta vamos a subir esta vamos a subir esta bien pues ya tenemos esa muy bien regresamos vemos los colores aquí está el color este verdecito que se puede apreciar aquí en las letras y en un mensaje que sale aquí abajo en uno de los widgets imagen de cabecera ustedes pueden subir una imagen y aquí cambiarían a decir aquí estará escrito o solo en mi en forma italiana aquí ustedes pueden poner el logotipo lo que ustedes quieran menús vamos a ver las ubicaciones de los menús vamos a poner así el primer navigation y aparece aquí arriba secundaria navigation aparece ah perdón perdón es el primer navigation y ahora vamos a elegir el primer navigation y ya ven que aparece aquí abajo entonces vamos a el del footer pues serían las redes sociales aquí están ok y aquí estoy primero porque se me gusta más así pero ustedes lo pueden dejar como ustedes gusten regresamos y ahora vamos a los widgets el primer widget es un llamado a la acción que aparece en la parte de arriba entonces vamos a añadir un widget de texto y aquí le vamos a poner haz tu reservación aquí vamos a aprovechar la página que ya viene al sub cuando subimos el xml vamos a utilizar esa página y bueno ya tenemos listo el before header regresamos vamos al footer header vamos a añadir aquí también uno de texto de texto y vamos a ver cómo se va la plantilla original y pueden ver esta plantilla vale 100 dólares si es un poco más cara que en otros lados pero la verdad vale la pena es este llamado a la acción o sobre la historia del restaurante entonces vamos a las notas que tengo yo aquí y lo pegamos y ya tenemos esto aquí ok regresamos vamos a hacer el segundo widget que también es uno de texto bueno en realidad son varios son varios widgets aquí enciendo el menú entonces vamos al menú del restaurante que lo tengo aquí lo pegamos esto lo ponemos aquí y ya tenemos que al menú este que es el de entradas vamos a añadir otro widget de texto el siguiente es ensaladas vamos a agregar otro que es pastas así vamos a agregar otra cosa me falta postres como pueden ver esta plantilla es muy fácil de instalar, no necesita tantos plugins el único plugin que vamos necesitamos el Ninjafone como ya les dije el de Inus Extended para el boletín si quieren agregarlo, si no, no pero voy a dejar la última clase para agregar el plugin de reservas para que puedan reservar mesas ok vamos a ver como se va a ir viendo esto y aquí ya tenemos aquí ya tenemos los el mono muy bien muy bien que más falta falta un llamado a la acción hasta aquí que buena intención sea pensar vamos a ver cómo lo voy a poner en esta página pero bueno vamos a agregar uno para agregar para que no sea el que nos quedan entonces regresamos al blog de notas y bueno, todavía no tengo el texto que voy a poner aquí así que voy a poner el mismo que está aquí copiar y voy a borrar esto porque aquí no era donde iba vamos a pegar regresamos ahora sí, sigue el siguiente reserva hoy mismo reservaciones reserva hoy mismo vamos a poner aquí un enlace este enlace va a llevar al plugin de booking pero por mientras vamos a llevarlo a la página de contacto contacto ok, ya tenemos la página casi lista ahora vamos a los footer vamos a añadir un texto y aquí vamos a poner dirección dirección y ahora regresamos y ahora regresamos vamos a poner footer y a esa sección se abren los otros footer entonces vamos a través de texto texto orbitario horario horario a ver a ver lunes 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 a domingo vamos a aprovechar esto de aquí una vez lunes no, está en inglés pero bueno pero bueno pero bueno de lunes a viernes de dos a o sea tres horas o sea vamos a hacer más un ejemplo vamos al segundo del footer vamos por el tercer footer y aquí lo que lleva es el bulletin vamos a extender título suscríbete ya también en la última clase vamos a ver cómo vincular este plugin con MailChimp como pueden ver una plantilla bastante fácil de instalar y pues bueno ahora con lo que vamos a continuar va a ser para arreglar las páginas las páginas como de blog, la página de contacto colocar el booking para reservaciones y vincular el boletín con MailChimp muy bonito el tema, me gusta bastante ok, entonces vamos a continuar con el menú muy bien, seguimos con el menú nos vamos a apariencia, menú y vemos el menú, el primer navigation que ya está listo entonces vamos a borrar lo que no queremos tenemos el front page las vamos a dejar vamos a cambiar sobre nosotros y todo lo demás vamos a eliminar y todo lo demás vamos a eliminar y todo lo demás Menú, vamos a quitar esto, emisión, vamos a quitar esto, vamos a poner aquí un mantra, vamos a volver al menú, vamos al menú, emisión, emisión a la emisión, reserva, vamos a volver a donde vamos a tener nuestras reservas, y localización, nos manda hasta aquí abajo, también hay que poner un widget, agregar aquí un widget, la localización, esto lo vamos a hacer tal vez lo mejor, ok, regresamos, vamos a las páginas, todas las páginas, y vamos a ver qué páginas tenemos aquí, tenemos la entrada, tenemos esta, vamos a ver cómo se ve, ok, ok, perfecto, entonces vamos a dejar esta, vamos a eliminar todas las que vamos a ver, y aquí vienen los tipos de fotografía, perdón, de topografía, ok, vamos a eliminar, y llegamos a la página de contacto, ok, vamos a editar, ok, ok, aquí tenemos un ninja form, con ID 1, vamos a ver a vista previa, tenemos el contacto, perfecto, rellena el formulario, y en breve, te contactaremos, ok, bueno, tenemos este formulario, que, puedes hacer para hacer, para reservar, en caso de que no quieras comprar el, el plugin, de WooCommerce Booking, puedes hacerlo simplemente con un formulario, no más cambiar los, cambiar las casillas, los selectores, el horario, hoy te lo hacemos, mejor lo vamos a hacer de una vez, ok, y aquí vamos a agregar, aquí vamos a agregar un mapa, primero, acá, y aquí, hay un mapa, y aquí, y aquí vamos a agregar, y aquí vamos a agregar, damos un mapa, y aquí, un mapa, y aquí, el mapa, Bueno, voy a poner cualquiera. Chacotepec 25.67 Ok, vamos a compartir, vamos a incorporar el mapa, copiamos el HTML, regresamos y lo pegamos. Actualizamos, damos la página, ahí tenemos que formular contacto con el mapa. Ok, regresamos. Ok. Vamos a arreglar una vez esta página. Ok, vamos a quitar las barras laterales. Setting. Ok, listo. Ok, regresamos. Y ahora vamos a arreglar el formulario. Vamos a ninja form. Escritorio. Y editamos este formulario. Nombre, email, teléfono. 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 Un mensaje. Bueno, pues podemos dejar esto así. Mensaje. Hecho. Y podemos agregar unas casillas verificadoras. Unas casillas verificadoras. Ok, lo que quiero agregar es el horario. Entonces vamos a agregar esto. Y vamos a editarlo. Vamos a poner en qué horario quieres reservar. A qué horas. A qué hora. Quieres. Tu reservas. Es como obligatorio. Si lo firmamos. De 2. De 2. De 2. De 2 a 3. No, perdón. A las 2. A las 3. A las 4. Vamos de nuevo. A las 5. Vamos de nuevo. A las 6. A las 6. A las 9. A las 7. Hasta ahí. Hemos hecho. Y ahora vamos a agregar otro. También de lista de cuadro de verificación. Que sean los días. ¿Qué día quieres reservar? ¿Qué día quieres reservar? Haz. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. sal domingo bueno, ya tenemos hecho el formulario no más lo que falta que siempre les recomiendo es que pongan un antispam así antispam que sea una pregunta ¿cuánto es? ¿cuánto es? 2 2 4 4 5 8 8 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 21 22 23 20 21 21 22 22 23 23 23 25 25 25 27 27 27 27 No hace falta poner aquí El contacto Empezamos, nos vamos a menús Experiencias, menús Seleccionamos este, nos añadimos al menú Contactamos El menú Bien, eso es como se vería en el celular Regresamos a los menús Y nos vamos al menú 2 Facebook Es muy fácil, es nomás colocar aquí So Facebook Facebook ya no existe Instagram, Twitter Y la página de contacto Que te llevo ya a esta página Ok ¿Qué más nos falta en esta página? Yo creo que nomás agregar El clubín de Booking Y vincular el boletín Con MailChimp Ok, vamos a continuar con eso Y así llegamos al final del primer video Espero que les haya gustado Continuamos con el segundo video En el cual les enseñaré A vincular La página con tu cuenta De MailChimp Puedes usar cualquiera Pero para este ejemplo Vamos a usar MailChimp Y además vamos a instalar El plugin de reservas Para WooCommerce Y si te gustó el video Dale like Y no se te olvide Clicar la campanita Para que no te pierdas De ninguna de mis videos Hasta luego